¿Qué onda fantasme? Mirá, en YouTube está todo Escuchá, estoy buscando Videos viejos, míos Me da la cantidad de videos, por sí ¿Cómo poner un motor Corsa 24? Un motor 241 Corsa Bueno Acá Enchavetando motor Relleno Este tornillo que está acá, ¿bien? ¿Qué tenemos acá? Estoy mirando este video No moneticé porque fue compartido con otro ¿Qué motor es ese? A ver, quédate aquí Ahí está ¿Se entiende? Ese motor es del Celta Aspirado ¿Sí? Pistones de Apple ¿Qué estoy usando? Piedras forjadas Como estas Bueno, en definitiva Vamos a acomodar la cámara Para que vos vayas viendo ¿Qué te voy a ir mostrando? ¿Sí? Vamos a darle un poquitito para atrás ¿Sí? ¿Tiki? Ahí Vamos a arrancar primero Para no perdernos Vi la original El 24 ¿Sí? Pistón Este es del motor 24 del Corsa verde Que el año pasado En el 2019 Le llevamos la tapa de cilindro Bueno Se cayó de la 6 con la eco de Corsa Y este motor todo original Ah, nada Está una locura Nunca pensé llegar tanto Oh, sí Nunca pensé llegar tanto Tamián Bueno Bueno A ver si se ve Quiero ver Espero que no se escuche la música Tiki A ver Hace foco Piki Con la mano Dijeron Tiki Ahí está Tiki Alá Ahí está ¿Ves? Esta es mueca Que tiene acá Y acá hay otra Ahí está Golpeaba la válvula ¿Sí? ¿Por qué golpeaba la válvula? Porque jugué un poquitito Al Al mecánico preparador Y avancé un poco más La leva Del lado de admisión Escape no golpeaba Pero bueno Golpeaba Ahí Ya estaba Bastante Explotado Esto es original De un 2.4 Miren lo que es la biela Si buscan otro video Se partió la biela Acá Porque es tan débil esto Y bueno No aguantó en el Corsa Track Day Bueno En este caso Este Corsa de picadas Sí aguantó El motor Perfectamente Dos años y medio De cagadas a palo A fondo Y bueno Llegó la hora de desarmarlo ¿Por qué? Porque perdió compresión ¿Por qué perdió compresión? Y porque se desgasta Más usándolo Un poquito pasado en Afta Y mirando Como es esto Como es Estos pistones El aro De compresión Está muy cerca Del plano Ahí está Ahí está Mirá Del plano ¿Correcto? Entonces Inmediatamente Pasa Mucha temperatura Acá Y va debilitando Los aros ¿Correcto? Se desgasta Está un poquito Más rápido Que por ahí Otro pistón Que hayan visto Con más altura Bueno Para no marearte Cambiamos las bielas Pusimos unas Estas que son FTX Son de Son chinas Obviamente Le ponen FTX Pero son chinas Estas bielas Vienen en super medida Acá ¿Sí? Espero que se vea A ver ¿Cómo estamos? Porque estoy Bien en super medida El ancho de esto ¿Sí? Esto sería Una biela Especial ¿Correcto? Bueno ¿Qué podés hacer vos? La mandás al tornero A que la chiquen Dambas caras Y si es poco La frenteás La frenteás ¿Cómo? Acá A ver si se ve Se estaba viendo ahí Tela de esmeril Agarrás un vidrio O en este caso Un cartón Y das un poquito De ambas caras Un poquito Y un poquito Con esto das El fuego axial ¿Qué es el fuego axial? Es el movimiento Que va a tener La biela En el muñón Del cigüeñal Es el movimiento Ese que va a tener En el muñón Del cigüeñal ¿Cuál es el movimiento? Este es el movimiento Vamos a buscar Una tapita de estas Vamos a poner Un poquito de aceite Para enchavetar Un motor Que esté todo limpio ¿Sí? Lavarlo el día Que lo vas a O decís No, lo traje La ratificadora Todo limpito Todo nuevo Chamuyo Este Va a ser el juego axial Que vos tenés que buscar Ahora vamos a armar Una biela La vamos a poner ahí Es preferible Esto hacerlo Con el cigüeñal afuera ¿Sí? Sacás el cigüeñal Y afuera Vas enchavetando Biela por biela Y vas tomando La medida ¿Con qué lo medís? Con una sonda 0,25 0,30 De sonda Yo creo que Recomiendo eso Vos haces lo que vos quieras ¿Entendés? Hay bielas Estas son de metal 49 mil pesos Están estas Hay unas de aluminio Que están vendiendo ahora Valen Dos millones de dólares Son nacionales Bueno A otro youtuber Les duró Una acelerada Supuestamente Le dieron mal El juego axial Pero no Las bielas Esas De aluminio Que al otro youtuber Se le rompieron Son de mala calidad Bueno Te dije Agarrá la biela En el metal Lo armás En el cigüeñal Afuera Y listo ¿Sí? Correcto Estas bielas Tienen guías Acá Esas de aluminio No las traen No sé por qué No me ponen Los chinos Capaz están en cuenta Bueno No tiene nada malo Limar una biela Acá A los costados Y achicar de acá ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Porque hace unos años Le había pasado Martín Gallego Que bueno Me comentó Y me dijo ¿Qué hago con las bielas? No estoy hablando En joda Pero miren los videos De Armando el motor Del Vectra 2.2 2.4 De Gallego Bueno Me mencionan Un montón de videos Si van a esos videos Y pongan Vengo de parte de Chapone Y van todos para allá Y van a decir Chapone me dijo Que lima las bielas Chapone me dijo Que lima acá Que lima acá ¿Por qué? Porque vienen súper medidas ¿Por qué vienen súper medidas? Porque puede utilizarse Para otros simoniales Para otros motores Entonces Viene en mayor diámetro Esto ¿Sí? Correcto Hasta ahí me seguís Viene en mayor diámetro ¿Para qué? Para que se las puedas vender A un montón de motores Y no hagas Una sola Para este motor Si no es una cagada Bueno Cuando va yo el ánimo Apareció Un español Y dijo Pues chicas Esas bielas son la mierda No es que ¿Cómo vas a limar una biela? Por favor tío Ahí tenés 300 HP Nunca Nunca tuvo que abrir el motor Soplaba punta Pero abajo Todo recomendación De Chapone Inclusive los pistones En este caso Estoy usando la marca Yaza ¿Por qué Yaza? Porque ahora están más baratos Que el Apple Y estos son mejor calidad Obviamente Bueno ¿Qué pasa acá? En Yaza Vos te sentás Y diseñas un pistón A medida para tu motor No es que Toma Esto es lo que va No, no Yo quiero un pistón Diseñado por mí Para el motor que yo quiero Esa es la idea Bueno Basta de Bla, 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 bla Bla, 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 bla Lubricantes Tengo este de Federal Mogul Para el enchavetado ¿Sí? Vos podés usar En el En el de este video ¿Sabés? Usé Usé pasta GN Plus De molicote También es bueno ¿Qué pasa? Al momento del arranque del motor No hay presión de aceite Porque está todo vacío Entonces En el momento que vos vas a arrancar un motor Las primeras vueltas Que va a dar el motor ¿Sí? Las primeras vueltas Que va a dar el motor ¿Qué pasa con eso? Ven a la mesita que puse O la otra la tengo ocupada Va a girar sin aceite Entonces vos utilizás Esto Algunas de estas dos Y con eso Evitas Un rozamiento Vamos hasta ahí Vamos hasta ahí Bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Vení Vamos a armar Ahí voy a tratar de apuntar a la mesa Controla que El buje este A veces hay que pasarle Un poquitito Una lijita Algo Pero nada Muy suave Aceitalo Y el perno En este caso Estas bielas Que te vende Este TX Vienen con perno Para perno A agujero Para perno 22 Vos tenés dos opciones Andar a embujar esto A perno 21 ¿Sí? O hacer un buje nuevo En la rectificadora Y te lo hagan Buje 21 ¿Sí? O cuando diseñás el pistón Le decís Haceme Para perno 22 En este caso Nomás de embujar la biela Y le dije Haceme Un pistón Para perno 22 Dos soluciones De esa manera Así que la biela No la tome ¿Correcto? Vamos a tirar Un poquito de aceite Aceitito acá Aceitito acá Ahí se está viendo Más o menos Sí, más o menos Se está viendo Está bien Bueno Aceitito Perno Adelante Adelante me patina No tiene mugre ¿Bajaste con mugre? No A ver Te hay que dejar Para acá Entra tan justo Que Hay que hacerle un poquito El juego Ahí está Porque entra muy justo Esto no tiene que tener juego Hay un video Que te mostré Los pistones del Corsa Turbo Como se habían doblado Los pernos Porque tenía este tipo De pernos Para perno aliviano Son más finos Pero es para aspirado No es para turbo Vamos a probar eso Como no tiene lado Están exactamente igual No tiene lado Hay pistones que tienen lado Cuando tiene una flecha Una mueca Que va para el lado De la distribución Así que no tiene lado No importa Como armes la viena Todo esto tiene que entrar Pámonos segurito Pónganlo con cuidado Tómense todo el tiempo Así como te estoy hablando Yo tomate todo el tiempo Por eso hoy estoy serio ¿Sí? Porque vamos a hacer las cosas ¿Querés ver cómo pongo esto? O te la estoy haciendo re larga Vienen con un agujerito Vienen con un agujerito Los pistones Para que cuando vos Vendés esto No pase nada Pará ¿Cuántos minutos va? Porque el otro va a ser re larga 12 minutos Apago un toque Y volvemos Pará Bueno Seguimos Ahí de vuelta el motor Tengo que conseguir un otro caballete Porque este ya está terminado Este motorcito está enchavetado ¿Qué vamos a hacer? Ya le puse los seguros ¿Sí? Controlado 3, 4, 5 veces Que estén bien puestos Le ponen un poquito de aceite Al pistón Pero sin alos ¿Eh? Vamos a armar sin alos Un poquito al metal Y lo vamos Sin alos ¿Por qué? Pues vamos a controlar Que el pistón No toque A veces Puede pasar que Lo hicieron un poco más largo O algo Y te puede tocar Atrás En algún lado Me pasó Que tocaba en la rueda fónica En el anterior Eh Tocaba en la rueda fónica Entonces como está sin alos Entra con la mano De paso Controlás todo Que esté todo bien Y también medimos La luz Del pistón Con respecto al cilindro Lo que vamos a hacer Ya también acá Lo vamos a enchavetar Ya Vamos A ponerle Los kilos que va Y vamos a ver Que tal quedó La luz De Jogos Ciel ¿Si? Me he aburrido esto Pero bueno Lleva tiempo Y quiero tratar de que Explicarlo Lo mejor posible En algunos videos Lo pasé medio por alto Algunas cosas Y no estuvo bueno O sea La pasada por alto Así que bueno Vamos a apretarlo Que era 11 Sí 11 11 11 11 Una apretadita Y ahora te muestro Y ya corto el video Y vamos a ver si lo subimos Ahora viernes Espero que suba rápido La adición Todo Bueno Como dije Me parece que se traba Bueno ¿Qué toca? Toca la biela Toca arriba Vamos a ver Listo Tenemos un grave problema A ver si saco la cámara Y te muestro Que está tocando Vamos a tener que limar Para Ahora sí Escucha Ves ahí La biela Está tocando En el block ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comer el block Un poco ¿Sí? Y a la vez Está tocando Como te dije En la rueda fónica Como me pasó En otro En otro episodio ¿Sí? Mirá Ahí se clava Ahí se clava Bueno Vamos a desarmar Y ver Qué carajo pasó Dónde está tocando Y ahí Vienen los problemas Bueno Fantasme Cámara nueva Se queda rápido Sin batería Escucha A ver Si llegas A ver ¿Ves? Ese tetoncito Lo tengo que limar ¿Correcto? Ahí es donde Me ha marcado No se enfoco Dale Tomá 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 Bueno Eso Tengo que Ahí está Mirá Ahí se ve ¿La ves la marca? Ahí está la marca Es donde Estoy tocando Ahí está Eso Tengo que limarlo Un poquito No mucho Porque creo que Es una vena de aceite Así que hay que tener Cuidado Otra parte Donde está tocando El pistón Es en la rueda fónica En este borde En este Y un poquitito ahí Como podrás ver De acá a acá Falta Un milímetro Así que tengo Un margen Para estos dientes De este Este Y este Sacarles un poquito Ya que el sensor Lo va a leer igual Si no es el abuelo A la miércoles Pero vamos a dejarla Que es la original Bueno Este es el problema Que tengo en el Cilindro 1 Después vamos a ver El cilindro 2 Que tenemos todo este engranaje Y bueno Y como podrás ver Ahí Es donde ¿Ves? Rayó El pistón No le hizo nada Porque yo Agarrás Lo limás Un poquitito Y listo Porque ahora Doña Florinda Va a decir Uy mirá Con pistón De 800 mil dólares Y no sé qué Pasas Lijita Tiki Desapareció ¿Ves? Era solo Porque ellos Es como que le dan Una pinturita Le dan Ahí está ¿Ves? Es como un Una pintura Que le dan Pero bueno Ahí ya vi Donde rayó Ya vi Donde rayó Acá también Que está marcado Así que Vamos a proceder A hacer ese trabajo Y en el próximo video Vamos a ir Terminándolo Vamos a poner los aros Y ya terminando Enchavetar Vamos a sacar otra vez El cibuñal Para limar Todo eso Ahí bien Y bueno Va a volar viruta Todo Así que Eso es un arme Y un desarme Y podés demorar Un ratito largo Andate a Instagram Que voy a estar Regalando esta batería A 0KM Regalada Y mirá Este motorcito Como ya quedó Este el proceso De este motorcito Y bueno Si no se va Este domingo Se va el domingo Que viene Yo te dije En febrero La camioneta Se va Así que me queda Este domingo 21 Y el domingo 28 Domingo 28 Ya está Ya se va Bueno Voy a subir este video Pum pam pim Y Feliz fin de semana Muchachos Espero que suba rápido Chau